Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Raimond ya está por aquí. Hola, ¿qué tal, Raimond? ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cuánto tiempo? Muy bien, qué ilusión, Raimond, qué ilusión. Qué regalazo. Hace tiempo que no nos vemos. Sí, ahora hace unos cuantos años. Caray, tú estás igual, ¿eh? Sí, gracias. Tú estás mucho mejor. Gracias. Tienes muy buen truco, ¿eh? Tienes muy buen truco. Lo tengo, tengo un truco, tengo un truco. Tiene mucho truco, Raimond. Y nos explicarás unos cuantos, ¿no, Raimond? Porque, bueno, tú y yo nos conocimos hace muchos años en Cita en la Cima. Ha sido mi mentor en tres ocasiones, en Cita en la Cima, en Seminario Millonario y en el Instituto de Expertos. Me he leído casi todos los libros de él. Todos, no puedo decir todos, pero casi todos. Y tengo que decir que me ha estado acompañando durante muchos fines de semana en soledad. He estado con Raimond, leyendo a Raimond, escuchando a Raimond, planchando con Raimond. Sí, sí, sí. Y cuando estás con el autor, sientes su energía, te sientes conectado a él y la verdad es que os lo aconsejo a todos. No es la presencia, pero sientes su energía, te conectas con la manera de ver la vida y la verdad es que es una manera de ayudar a todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué tal, Raimond? Bueno, pues nada, aquí feliz de reencontrarme contigo. Y bueno, te voy viendo, ¿eh? Te voy viendo en redes sociales y que oigo tu sonido, tu música, ¿eh? Claro que sí. Gracias, Raimond. Bueno, pues os quería presentar a Raimond. Raimond es escritor, es coach, conferenciante, es experto en educación financiera y en crecimiento personal y autor de 32 libros. Últimamente creo que escribe un libro cada mes. Raimond descubrió su pasión hace muchos años. Él era licenciado y es en ciencias empresariales y, bueno, tuvo que reinventarse, ¿no? Como muchos tendremos que hacer o tienen que hacer en esta época que estamos pasando. Y me gustaría que me explicaras cuántas veces te has reinventado y cómo fue tu primera reinvención. ¿Cómo la viviste? Bueno, me reinvento cada año. Es algo que yo le aconsejo a todo el mundo mínimo una vez al año, mínimo. Como las cosas van tan rápido, probablemente habría que hacerlo varias veces al año, pero una mínimo. Entonces yo cada año me reinvento. Normalmente empiezo a dejar de hacer cosas que están funcionando muy bien porque sé que todo aquello que va muy bien pronto dejará de hacerlo. Con lo cual, antes de que empiece a declinar, ya estoy buscando la sustitución, el recambio, la alternativa. Por lo tanto, el momento de reinventarse y de cambiarse es cuando te va bien. Cuando te va mal ya es tarde, ya vas con retraso, ¿no? ¿Y cuándo empecé? Pues no lo sé. Yo imagino que la primera gran reinversión fue cuando cambié de profesión, cuando cambié de empleado a autónomo. Yo creo que esa es la reinvención más grande que he hecho, ¿no? Y después han sido continuas, continuamente, sin parar. Acabas de dar una píldora maravillosa. Es decir, cuando está en auge, te desapegas completamente de eso que has creado. Te quedas en el vacío, en la nada, para volver a crear. Esto que le cuesta tanto a nuestro ego, ¿no? Soltar, desapegarse, cuando estás en la cresta, ¿no? Que queremos como que mantener ahí esa sensación. ¿Cómo se consigue desapegarse, Raimon? Esta palabra tan fácil de decir, el soltar, el desapego, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, no sé si tendríamos que mirarlo así, de cómo se consigue, sino de qué es lo que quieres conseguir. Es decir, mira, tú te metiste en esto, sea lo que sea, para ser libre. En lo que fuera, ¿eh? Tú te metiste en esto, yo me metí en lo que me metí. Y cada uno lo hizo para ser feliz, para ser libre, etc. Si te apegas, ya no eres libre. Aunque te vaya bien, aunque te dé dinero, aunque funcione muy bien, si te estás apegando, ya no eres libre. Ya eres dependiente. Ya necesitas aquello. Y ya estás empezando a perder. Aunque te vaya bien, es posible que te vaya bien. Pero ya estás empezando a perder porque eres dependiente de eso. Estás apegado a eso. Entonces, la forma de darte la libertad es decir, bueno, pues igual que llegó, pues se irá y vendrá otra cosa. ¿Qué? Pues no lo sé. Pero algo vendrá. Y entonces, es la forma de evitar que tú te conviertas en adicto a algo que te proporciona muchas cosas, ¿no? Insisto, aunque sean buenas, no dejas de ser un yonki. Eres una persona adicta a eso, ¿no? Y yo creo que eso hay que evitarlo. Hay que evitar la dependencia de lo que sea. Incluso de las cosas que te gustan mucho. Porque al final acabas siendo yonki de eso. Ostras, cuánta sabiduría en tres minutos, Raimon. Otra de las cosas que nos pasa muy a menudo, Raimon, es que muchas personas nos pensamos o se piensan que nos conocemos, ¿no? Si tú le dices a una persona que no se conoce, todo el mundo piensa que se conoce, ¿no? Vivimos en un autoengaño pensándonos que nos conocemos. Y entonces, viene la vida, nos da un achucho, y entonces tienes que empezar a descubrir cosas de ti mismo que no habías descubierto, ¿no? ¿Cómo podrían empezar las personas que se piensan que se conocen porque todavía no saben que no se conocen, a descubrir esto que hay dentro de nosotros, ¿no? Es que es el interno, es que es esta esencia, que está ahí gritando para que la escuchemos, y estamos completamente despistados y viviendo en una matrix perdidos. Sí. ¿Cómo podríamos? Sí, yo les diría que si no tienen la paz, si no tienen la felicidad, la satisfacción, es que no están en contacto con quien son. Y si no están en contacto... Se pare. Ay, ahora es par, ya da su conexión. Raimond, ¿tu conexión está fallando? A ver. ¿Cómo es que pareció? ¡Ah! No te escucho, Raimond. Ahora, ahora. Sí, no sé. Ahora sí. Estamos en un teléfono y los teléfonos a veces suenan, ¿no? Sí. Sí, pues lo que te estaba diciendo, ¿no? ¿Qué? Otra vez. Disfrutando, si no está en paz, si no es feliz, será porque está fuera de contacto consigo misma, ¿no? Y la forma de estar fuera de contacto consigo mismo, no saber quién eres. Y yo le diría a la gente que se preguntara de vez en cuando, y además de forma insistente, quién soy yo, que es una pregunta muy rara, pero aunque suene rara, que se lo pregunten a menudo, ¿eh? ¿Quién soy yo? Y aunque de pronto venga una respuesta, pues soy un hombre, soy una mujer, soy economista, soy abogada, que rechacen esas respuestas. Y vuelvan a preguntar, sí, ya lo sé, pero además de eso, ¿quién soy yo? Y entonces, pues soy papá, soy mamá, bueno, sí, ya lo sé. Pero además, ¿quién soy yo, no? Que vayan indagando y descartando respuestas superficiales. Y al final puede llegar alguna cosa interesante. Yo lo que hago muchas veces es... Va a sonar gracioso esto, ¿eh? Pero funciona muy bien, ¿eh? Funciona como un cañón. Y la consejo con todo el mundo que lo haga. Mira, estás contigo mismo tranquilamente y de pronto te dices, con la voz interior, ¿eh? ¿Sabes ese parlanchín que tenemos aquí dentro que no para? Sí. Sí, pues te preguntas, te dices a ti mismo, hola, ¿eh? Y callas. Y vuelves a decirte, hola, y callas. Entonces, lo que está ocurriendo en ese momento es que tu mente, tu ego, está saludando a tu yo real, a tu yo interior. Dice, hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Y el hecho de que alguien te diga hola, ¿hay alguien ahí? Te hace pensar, decir, ¿quién está hablando? ¿Quién pregunta? ¿Quién saluda, no? Y entonces dices, claro, el que saluda es mi mente, pero ¿a quién le habla? ¿No? Debe haber alguien más, si no, no saludaría nadie, ¿no? ¿Y quién debe ser ese alguien más? Y entonces te das cuenta que ese alguien más es tu yo real, ¿no? Así que yo le aconsejo a la gente que cuando esté así tranquila, sentada, en un momento así de paz, que se salude, ¿no? Que diga hola, hola, hasta que alguien o algo salude, ¿no? Que será su yo real. Muy bien, fantástico. Me encanta eso que acabas de explicar. Otra cosita, Ramón. ¿Cómo podemos llegar a hacer lo que amamos? Porque muchas veces las personas se preguntan, a mí me dicen en la consulta, ¿no? Es que yo no sé cuál es mi pasión. Yo no sé cuál es mi pasión. Y es como que esperan que alguien de fuera les ayude a descubrir cuál es su pasión, ¿no? Es raro, ¿eh? Es muy raro, pero es como que no encuentran de qué disfrutarían todo el día, ¿no? En qué disfrutarían todo el día. Y no lo descubren. Y a veces si lo descubren, se confunden y me dicen, ¿y cómo sé que es del ego o es de, me lo dice mi ser interno, que esto es mi pasión? ¿Cómo puedo diferenciar cuando la pasión o la misión o lo que yo me pienso que es mi pasión y misión es desde mi ser interno o es desde mi ego que busca reconocimiento, que busca éxito, que busca popularidad? ¿Cómo nos dirías? Bueno, yo te diría que todas esas personas que dicen que no lo saben, te diría que mienten. Mienten como bellacas. Mienten descaradamente. Y entonces buscan a un cómplice, en este caso tú, para disimular, ¿no? Dicen, bueno, voy a ver si convenzo a Nancy de que no lo sé, ¿no? Y voy a fingir que no lo sé y cuando me lo pregunte fingiré que no lo sé y si se lo cree ella igual me lo creo yo. Bueno, mienten, obviamente que mienten porque todo el mundo sabe lo que le gusta. Claro, tú cuando entras en una, no sé, en un buffet libre y ves la oferta que hay, tú sabes que te apetece. Tú lo sabes, la gente sabe si le gusta el carne, el pescado, la verdura, la fruta, lo que sea, ¿no? La gente lo sabe, la gente sabe lo que le gusta. Cuando tú ves a un chico, tú sabes si el chico te gusta o no te gusta, no sé, son cosas que suceden, no sé cómo lo sabes, pero lo sabes, ¿eh? Esto me gusta, esto no me gusta, entonces la gente sí lo sabe. Lo que pasa es que no quiere reconocerlo porque si lo reconoce, que le gusta algo, tendrá que hacer algo para conseguirlo. Y aquí entramos en una zona muy peligrosa. Hay que, claro, para conseguir una cosa quizá habrá que dejar algo atrás, hay que cambiar, hay que, no sé, actuar, hay que, en fin. Y es más fácil estar ahí. Claro, es más fácil decir, no lo sé, o venir a tu coaching y preguntártelo a ti a ver si suena la flauta y le dices algo que le guste. Si le gusta te dirá que bueno, que quizá, y si no le gusta le dirá que no, que eso no pinta muy bien, ¿no? Entonces, fíjate que es absurdo, ¿no? La gente, estamos en una sociedad infantil, ¿eh? Personas, las personas que tú atiendes, pues ya tendrán 30, 40 años tranquilamente y van por ahí, por el mundo, preguntándole a otros qué les gusta. Es una cosa extrañísima. Pero bueno, para eso hay coach y para eso hay terapeutas y psicólogos y de todo, ¿no? Yo creo que sí, que la gente lo sabe. Y si no lo sabe, solo se puede hacer una cosa y es averiguarlo. Pero no tiene sentido preguntarlo. No tiene ningún sentido porque para averiguarlo hay que pasar a la acción. Por ejemplo, yo no sé si me gusta tocar la guitarra. Bueno, pues lo que tengo que hacer es probarlo, ¿no? Tomar unas clases, etcétera. Si veo que no disfruto, pues ya lo sé. ¿Pero por qué lo sé? Porque lo he probado. Si simplemente estoy teorizando, me gustará la guitarra, bueno, quién sabe. A lo mejor sí, no sé quién sabe. Pues no puedo averiguarlo, ¿no? Entonces las cosas no se pueden descubrir desde el mundo teórico de la mente. Hay que bilirlas y tomar decisiones. Como la gente tiene miedo al fracaso, piensa que probar una cosa que después no te gusta, piensa que es fracasar. Y no es verla, eso no es fracasar. Y las cosas, pues se prueban. Y si no te gustan, pues no pasa nada. Vamos a buscar otra, ¿no? Y hasta que encontremos una. Pero yo creo que sí. Yo creo que la gente lo sabe. Lo que pasa es que disimula y no quiere reconocer el error de no acertar a la primera, cosa que pasará seguro. O no quiere asumir el esfuerzo de conseguirlo una vez lo sepa. Claro, y lo que acabas de decir es muy importante también el miedo al fracaso, ¿no? Es mejor decirme no sé, ¿no? Porque si lo sé, ya me tengo que enfrentar a hacerlo, entonces me puedo equivocar. Y como vemos el error como un fracaso, en lugar de como un aprendizaje constante, ¿no? De prueba de error, prueba de error, pues entonces nos quedamos en la primera fase. No lo sé. Sí, no lo sé. Es muy fácil. Me ha gustado la vida, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Y me ha gustado mucho esto que has dicho, que es verdad que estamos en una sociedad muy infantil, ¿no? Siempre buscando que o papá ha estado nos solucione las cosas. De eso viene toda tu educación financiera y todo tu valor en el crecimiento personal, para que las personas asuman la responsabilidad de su vida y dejen de salir de ese modo infantil esperando que alguien, papá o mamá, les arregle sus problemas o les guíe, ¿no? Al final tenemos que acabar siendo nuestros propios guías, ¿no? Sí. ¿A qué es debido que las personas, aunque pasen años, continúen siendo niños? Bueno, porque no crecen. No crecen interiormente, no se desarrollan espiritualmente. Viven en una sociedad que además alimenta este comportamiento muy superficial, muy banal. Y además donde el esfuerzo, la disciplina no son ningún tipo de valor, ¿no? Y entonces, pues bueno, se dejan llevar porque también es cómodo, ¿no? No les hace felices, esto es verdad, no les hace felices, pero tampoco es demasiado incómodo, ¿no? Es como una enfermedad crónica, ¿no? Que no te mata, pero bueno, es un poco fastidiada, pero tampoco te mata, ¿no? Con lo cual puedes ir tirando y con un poco de analgésico, pues ya lo arreglaremos, ¿no? Entonces así va la persona. Yo no sé, yo le pregunto a esa persona si tiene más vidas en la recámara de repuesto hasta que tome alguna decisión, ¿no? Yo no, yo tengo, de momento tengo esta. Entonces no tengo mucho tiempo para perder el tiempo, bueno, pues vacilando sobre el sexo de Los Ángeles, ¿no? Hay que probar las cosas y si funcionan bien y si no, pues a otra cosa, que digo yo. Y es verdad, ¿no? Que en la sociedad incluso los adultos son infantiles. Esperan del Estado, pues que les arregle finanzas o cualquiera, ¿no? Esperan de su jefe que les arregle el momio, esperan de desata felices, esperan, siempre esperan algo. Y siempre preguntan, pero no averiguan. Siempre preguntan, pero es un tipo de pregunta, ¿cómo te diría yo? A mí siempre me preguntan la pregunta cómo, ¿eh? Cómo. Cómo, cómo. Yo te aseguro que no tengo ni idea de los cómo que me preguntan. Si pensaran que yo sé el cómo, pues no sé, igual se lo diría, pero es que yo no lo sé. Yo cada día tengo dudas y algunas las resuelvo. Y algunas no las resuelvo. Y me las tengo que tragar. Son dudas y ahí se quedan, ¿no? Y otras sí las consigo resolver y tiro para adelante, ¿no? Entonces, la vida es esto. La vida es resolver a veces y ya. Raymond, nada, otra vez, ya volves a estar aquí. Bueno, muy bien. Bueno, pues uno de los libros que más me han impactado, tú y yo, es el... ¿No me escucháis? ¿No se me escucha? ¿No? ¿Y ahora por qué? ¿Me escucháis bien o no? ¿Se me escucha? Sí, me dicen que se me escucha. ¿Y tú, Raymond, me escuchas o no me escuchas? Yo te veo parado. A ver. Se corta mucho el audio. Estrella me dice que sí que me escucha. Pero Raymond se ha quedado parado. A ver. Sí, me escuchas bien, Joan Antoni. A él no. Raymond salió. Bueno, lo vuelvo a invitar. Raymond. ¿Dónde estás, Raymond? Aquí. Agregar. Vale. Ya estamos aquí otra vez. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Raymond. Ya está. Bueno, aquí no nos para nadie ni la tecnología. Sí, bueno. Esas cosas... Sí. Bueno, pues esto que te estaba explicando, que el libro que más me apasiona es el código de la manifestación, ¿no? Sí. En este libro tú explicas los cuatro... Bueno, que viene de Nevid de Goddard y explicas que hay cuatro niveles de manifestación. Me gustaría que explicaras al público estos cuatro niveles de manifestación y seguidamente, si te apetece, que nos hablaras de la ley de la asunción. Uy, son muchas cosas. Bueno, vale. Después de una a la otra. Es que... Sí. Tengo tantas preguntas y quiero que expliques tantas cosas porque tienes tanto valor. Sí. Bueno, a ver, todo esto no es ningún invento nuevo. De hecho, la ley de la asunción, pues no sé, ya hay registros de ella desde hace, no sé, 70 años, 80, no sé, por lo que yo sé. Pero, en el fondo, bebe de otras enseñanzas que son milenarias, ¿no? Todo esto no es nuevo. La ley de la asunción, básicamente, consiste en asumir aquello que deseamos, convertirnos por anticipado en eso, para que no puedan ocurrir eso. O sea, de alguna forma, tu presencia convertida en tu deseo es imparable. Lo que hace que el mundo esté a tus órdenes y lo que hace que no puedas ser contradecido. Pero se trata de ser esa intención, ser pura intención. Porque si es solamente una idea, si es solamente un deseo, si es solamente a lo mejor, ahí no hay identidad real, ahí no hay fuerza detrás, ahí no hay certeza, no hay seguridad. Sin embargo, cuando tú conectas con tu yo soy y el yo soy, que es todo, absolutamente todo y de forma ilimitada, asume que es también esa cosa concreta que tú quieres manifestar, desde ese ser todo a manifestar una cosa concreta, pues la distancia es muy corta, ¿no? Pero eso no ocurre a nivel teórico o mental. Eso ocurre a nivel de presencia. O sea, tú eres eso. O sea, no tienes ninguna duda. Tú eres pura certeza y eres pura conexión. Y en ese momento las cosas pasan. Antes me decías, ¿por qué haces o cómo haces un libro cada mes? Bueno, pero yo estoy muy conectado. Estoy terriblemente conectado cuando me pongo a ello, ¿no? Yo también desconecto, ¿eh? No pasa nada, no estoy todo el día. Pero cuando toca, toca y me conecto. Entonces, me es muy fácil hacer un libro de 150 páginas en un mes, porque ya fluyo. A veces hasta no sé ni quién lo ha escrito. No sé si lo he escrito yo o lo he soñado o lo he oído o qué. Pero me da igual, ¿no? Ahí está. Es por esa seguridad y esa certeza que tengo que el libro ocurre. Yo no sé qué tengo que escribir cuando lo pienso o tengo la intención. Pero yo sé que cuando toque escribirlo, se escribirá. O sea, no tengo ninguna duda de que saldrá algo muy bueno. Y que irá saliendo justo en su preciso momento y sin ningún tipo de bloqueo ni de, ¿sabes? Ni de lapsus ni de error. Saldrá perfectamente cuando toque decir lo que toca decir en cada momento. Porque yo me he presentado voluntario a escribir este libro. Yo ahora soy este tema y voy a manifestarlo. Y ocurre. Y la prueba es que lo quería probar y llevo como siete meses escribiendo un libro cada mes, ¿no? Seguidos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Podría seguir así indefinidamente. Lo haré o no, no lo sé. Depende. Si me divierte, lo seguiré haciendo. Y si algún día, pues, prefiero mirar las musarañas, me quedaré mirándolas un par de meses. Y no habrá libro esos dos meses, ¿no? Pero ahora sé que lo puedo hacer. Me lo he demostrado a mí mismo. Simplemente era una prueba. Podré, sí. Y es una forma más de manifestar, ¿no? Manifestar una intención, en este caso, en un libro, ¿no? Básicamente, lo que dije antes de los pasos, para hacerlo corto, haremos la versión corta, no la larga. La larga está en el libro. Pero la versión corta de esos pasos para manifestar, me diría que hay una primera etapa en la que una persona se siente víctima. Es víctima del mundo. Todo el mundo está en tu contra, todo me sale mal, la mala suerte que tengo, no les caigo bien, o la culpa la tiene el, no sé, el gobierno, yo qué sé, es igual, no importa. Mis papás, no sé, mi mamá, me falló. En fin, muchas cosas. Entonces, es una persona que es reactiva. Esta persona está en un estadio no creativo, de no manifestación, y simplemente está negando su propia magia y está viviendo, está manifestando, obviamente, la ausencia de magia en su vida, ¿no? Recibe palos por todas partes y más que le van a caer. Entonces, esta es la forma que, de alguna forma, renuncia, implícitamente renuncia a la manifestación. Luego habría otra forma que sería desde un nivel ya de conciencia un poco más despierto, pero no del todo, en la cual dice, bueno, pues, me han hablado del éxito, me han hablado del coaching, me han hablado del esfuerzo, y ¿sabes qué? Voy a construir la mejor versión de mí mismo, que es una frase que se oye mucho y que a la gente le mola mucho, a mí no, pero les mola mucho. Entonces, dicen, voy a hacer un ego ganador. Voy a pasar del ego perdedor al ego ganador. Entonces, construyen un semi-héroe o una semi-heroína que, bueno, pues, que sabe cuatro truquitos y los aplica y a veces funcionan, ¿no? A veces funcionan. Y todo es a costa de mucho sacrificio. Pues, lo que decíamos antes, ¿no? Muchos objetivos, muchas tareas, sacrificio, esfuerzo, trabajo. Ese sería un estadio, hombre, es mucho mejor que el otro. Bueno, ya te cuento, ¿no? Mucho mejor que el otro estadio, en el cual, bueno, pues, aquí me las den todas, porque, total, no hay nada que hacer, ¿no? El mundo es intrínsecamente mal y los sus habitantes también. La segunda es, bueno, seré el tío listo de la película, me voy a aprender cuatro trucos y voy a ver si me funcionan. Y, por decirlo así, una tercera sería, mira, yo ya probé eso del coaching y de los objetivos y los esfuerzos y todo eso, y me funcionó y conseguí muchas cosas, pero estoy agotado. Ya estoy agotado tú. Ya estoy cansado de tanta lucha y tanto. ¿Sabes qué? ¿Y si conectara con una inteligencia en mí que me diga qué tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo? Y yo simplemente fluyo. Por eso la gente, cuando yo le digo que soy un lápiz, se me quedan mirando y digo, yo soy un lápiz, yo no sé qué tengo que escribir. A mí me da igual. A mí me sacan punta por la mañana y a escribir, tío, ya está, eres un lápiz. No eres más que un lápiz, no te hagas ilusiones. Ser autor y todo esto queda, mola mucho, pero en el fondo un lápiz. Entonces, ser un lápiz tiene muchas ventajas. Es que no me tengo que preocupar para nada de qué se va a escribir. Ese es el problema de otro. A mí me da igual lo que se escriba. Yo, con tal de estar allí bien afiladito por la mañana, ya está. Entonces, ahora mi vida es muy tranquila porque simplemente con estar afiladito por la mañana, pues ya tengo bastante. El resto es fluir, conectarme y a escribir. Ese es un estado de conciencia más avanzado en el cual el ego desaparece, ya no hay sacrificio y ya no preguntas el cómo. Te importa un comino el cómo. Ya no te pregunta para nada el cómo. Pues yo qué sé el cómo. Si no sé ni el qué. Yo me levanto por la mañana y le digo a mí, yo, el interior, chico, tú me has metido en este lío. O sea que tú sabrás qué hay que hacer. Yo ni idea, ¿eh? O sea, ya te apañarás. Yo estoy aquí, pero bueno, ya me irás diciendo para dónde tiramos, ¿eh? Porque no tengo ni idea. Entonces, el otro, el yo real, toma el mando, toma el control y, bueno, pues te va guiando, ¿no? Y en ese estado tú tienes certeza de que estás en tu sitio, que estás en tu propósito, que las cosas saldrán y ya está. Y no te preocupa nada, o sea, porque no tienes objetivos ni de éxito, ni de figurar, ni de triunfar, ni de que los demás te admiren. O sea, todo esto a ti te da igual, ¿sabes? Entonces, en ese estadio es, bueno, pues nada, el fluir y el ir manifestando. Básicamente sería eso. Podríamos alargar más, podríamos alargar ya cuatro pasos, pero lo dejamos para el libro. Cuarto paso sería... Sí, son los milagros predecibles. Lo llamo así, milagro predecible. Dejémoslo ahí. Está muy bien. Me encanta la ley de la asunción y el código de la manifestación. De hecho, es un libro que no es suficiente con leerlo una vez. Yo creo que es un libro para tenerlo en la media de noche, abrirlo y siempre tiene un mensaje para ti, para refrescar la conexión contigo mismo, ¿no? Porque es un libro que te lleva a conectar mucho contigo. Recomiendo a todo el mundo en estos momentos para que empiecen las personas a mirar hacia adentro, a descubrir otra manera de vivir la vida, a descubrirse a sí mismo y poder empezar a conectar con este yo soy, ¿no? Con este ser interno que está, como digo, esperando a que tú le prestes atención y él quiere estar a tu servicio. Es decir, tú estás al servicio de él, como dice Raimon, ¿no? Él es un lápiz y no sabe ni qué ni cómo. Estas preguntas son de nuestro ego, ¿no? Sí. ¿Cómo diferenciaríamos, Raimon, el ego normal del ego espiritual? ¿Y cómo llevaríamos la espiritualidad a un día a día? En cierta manera es lo que has explicado, ¿no? Pero para que los oyentes puedan ver las diferencias entre el ego espiritual, porque a veces pensamos que ser espiritual es meditar y después no saberme relacionar con la familia, con los amigos, ¿no? O irme al Tíbet y tener un año sabático para encontrarme. Vuelves de aquí y todavía estás perdido. Entonces, ¿qué diferencia sería entre el ego espiritual, el ego normal y cómo llevar la espiritualidad al día a día? Porque hay personas que son muy espirituales y son personas normales, ¿no? No tienen que ir ni con túnicas, ni vestidos de blanco, ¿no? Explícanos un poco esto, Raimon. Bueno, obviamente, la espiritualidad no es un rito ni una religión. La espiritualidad es una forma de estar en el mundo, es una forma de estar en el planeta, ¿no? Es una actitud prácticamente, la espiritualidad. Y es verdad que se habla mucho y mucha gente se apunta o se pone la etiqueta, pero luego ves que hay una falta de coherencia muy grande. Entonces, la forma de llevarla a la práctica es mediante la coherencia. Por ejemplo, si una persona lee un libro de espiritualidad y está conforme y le atrae y le parece una buena idea, simplemente, pues yo le diría, no te quedes con la idea o no estés de acuerdo. Demuéstralo. Te lo aplicas. ¿Cuándo te lo aplicas? Pues mira, el peor día, en medio de la crisis más dura, en ese momento te lo tienes que aplicar. No cuando te vaya bien, porque cuando te vaya bien todo el mundo lo tiene muy fácil de sonreír y estar en paz. No, no, tienes que hacerlo el peor día, el día que estás más hecho polvo. Entonces, la forma de aplicarlo es con coherencia. Si te gastaste tantos libros y fuiste a tantas conferencias y te miraste tantos vídeos y no sé qué hiciste tantos cursos y te fuiste al Tíbet y a no sé dónde, ahora demuéstramelo, porque si no has estado haciendo el ridículo, perdiendo el tiempo. Es una pose que era muy bien a veces ponerse una serie de avalorios y de hacer unos ritos, pero luego esa persona, yo las conozco, esas personas luego gritan a otras, incluso las agreden. Yo he conocido un montón de personas que dan una visión por un lado, una imagen por un lado, y luego por dentro son auténticos demonios encarnados. Entonces, el tema es ser coherente. Si te va la marcha del espíritu, solo tienes que hacer una cosa, tío. Pues mira, empiezo a aplicarlo, ¿no? Y la gente lo verá. Tú lo verás, tú lo notarás. Entonces, la coherencia es lo que te permite. Porque es verdad que el ego, para no morir, cuando se da cuenta que empiezas tal vez a leer, por ejemplo, libros de Ed Cartol o de quien sea, ¿no? O de Deepak Chopra, dice, estoy perdiendo a este tipo. Lo estoy perdiendo. Se está leyendo libros de Ed Cartol. Tengo las horas contadas. Este me va a dejar tirado. Entonces, dice, idea. Tengo una idea. Me voy a disfrazar de ego espiritual. Así seguiré estando con él, pero llevaré una túnica blanca, ¿sabes? Un sirio en la mano y, a lo mejor, le engaño un poco, ¿no? Y eso es lo que pasa. Son personas, son auténticos diablillos, pero eso sí. Todos con el Om Mani Padme Hum en la boca y dices, hostia, vaya lobo con esto de cordero, ¿no? Con piel de cordero. Y esto pasa continuamente. Entonces, eso no es avanzar. Esto es un autoengaño. Es salir del fuego y caer en las brasas. No es peor. Porque cuando estás en el fuego, tú sabes qué es lo que te consume y sabes que tienes que cambiar. Pero si caes en las brasas o en el ego espiritual, crees que has dado con la solución y estás igual que antes o peor. Porque ahora estás más perdido en ese laberinto del ego. El autoengaño. El autoengaño. Cómo nos gusta engañarnos, ¿no? De qué puta tenemos de aceptar la realidad, ¿no? Ser coherentes. Uno de tus libros que también me ha gustado mucho, Raimon, es El poder del perdón. Porque el concepto de perdón parece que nos viene mucho de la cultura de la religión, ¿no? Y realmente tú transmites que este tipo de perdón no sirve para nada. Es decir, ¿podríamos hablarnos un poco del poder del perdón desde tu punto de vista hacia nosotros mismos? Sí, ahora que estábamos hablando de esto, yo me acuerdo de algunos cursos que había dado en el pasado que acababan literalmente en batallas campales, ¿no? Y yo me imaginaba el titular en la prensa, ¿no? Pues no sé, algo así como un grupo de desarrollo personal acaba con heridos, ¿no? Y la intervención de la policía, ¿no? Algo así parecido. Me diciendo, madre mía, ¿no? Si nosotros que se supone que estamos aquí para construir algo positivo acabamos abofetadas, pues ya imagínate el que no viene aquí, ¿no? Pues esto ha pasado muchas veces. Yo me acuerdo de grupos que acababan en amargas discusiones, peleas, gente que se levantaba y se iba, porque yo he visto de todo, ¿eh? Pensaba, madre mía, menos mal que estamos para lo que estamos, ¿no? Porque si vinieramos a otra cosa, esto acababa con un crimen, ¿no? Y ahora que hablas del perdón, yo me acuerdo, ahora que hablamos de un curso, me acuerdo una vez que estaba dando un curso, sobre un curso de milagros, y hablábamos del perdón. Y había una mujer en la sala y estábamos hablando de perdonar y ella, pues, puso el ejemplo de su expareja, su exmarido, ¿no? Y entonces le dije, pues mira, tenemos un caso práctico perfecto para ti, ¿no? O sea, aplicar el perdón a esa persona de la que te separaste. Y me dice, ah, no, 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 de eso nada. Vamos, yo no estoy aquí para venir aquí a perdonarle. Y yo pensé, pues entonces, ¿qué has venido? No sé, ahora has venido a transformarte, a cambiarte, a mejorar tu vida, no sé, ¿qué has venido, no? Y me dijo que no, que no estaba dispuesta a perdonar a su marido, vamos, de ninguna de las maneras. Pues mira, te devolveremos la entrada y lo mejor que puedes hacer es autoengañarte en otro sitio, ¿no? No te autoengañes aquí, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que decías tú. Mira, el perdón, si lo vemos como una obligación, como una cosa que me toca hacer, como algo que yo le doy al otro, pues casi que no apetece, porque si encima alguien hizo un agravio, ¿no? Te faltó, te insultó, te pegó, te robó, yo qué sé. Si encima le tienes que perdonar, pues hombre, ya parece que seamos tontos, ¿no? No se trata de olvidarte o de que le digas nada. No hay que decirle nada a esa persona. El perdón es silencioso. El perdón es decir, mira, aquí esto no me gustó nada. No me gustó, obviamente, ¿no? Pasó una cosa que no me gustó, pero ¿sabes qué? Voy a vivir el resto de mi vida sin estar pendiente de esto. O sea, el perdón es decir, a pesar de lo que pasó, pues vamos a pasar por encima de eso y yo me entrego a mí mismo el perdón. Perdona a esa persona porque quiere decir que dejo atrás. Dejo atrás eso. Obviamente, si veo a esa persona, pues seguramente me apartaré o llamaré a la policía, si es el caso. Seré una persona prudente, ¿no? No estoy obligado a irme de copas con esa persona con la que he roto, o me he peleado, o me he separado, o lo que sea. Pero puedo vivir perfectamente con su recuerdo y si la viera, me la encontrara por la calle, pues la saludaría y charlaría con ella y me iría tan tranquilo a mi casa. Eso es el perdón, ¿no? El perdón es un regalo que te haces tú a ti para poder seguir adelante. Claro, pero también hay que, supongo que pasar por un ciclo de sentir muchas emociones, ¿no? La rabia, la frustración, la decepción de la persona, de la situación, ¿no? Para poder llegar al perdón de verdad, al que sale del corazón. No al que la mente te dice, tengo que perdonar porque eso es ser buena persona o es sentir paz, pero es muy claro. Tiene que ser desde el corazón, digo yo. Bueno, tiene que ser verdadero, porque si no es una mentira, es un auto engaño. Tiene que ser verdadero, pero podríamos discutir si eso toma tiempo o no toma tiempo. Podríamos discutirlo, porque de hecho el perdón es un cambio de percepción. De un cambio de percepción puede tomarte un nanosegundo, es decir, una milésima parte de un segundo. Es decidirlo y verlo ya de otra forma. Entonces, eso no toma ni meses, ni semanas, ni años, ¿no? Ahora bien, si hay alguien que cree que necesita años, yo le aseguro que los va a necesitar. Si alguien cree que necesita meses, los va a necesitar. Porque el perdón no tiene que... El perdón es un insight interior. Y en ese ámbito interior no hay dimensiones. ¿Cuál tomará el tiempo que necesites que tú elijas? Qué maravilla, hacerlo en un nanosegundo, como cambiar una creencia. El otro día escuché en una de tus conferencias que tú cambiabas las creencias limitantes a la velocidad de la luz, como supongo que estás haciendo esto también. Entonces, Raymond, por favor, quiero que nos expliques cómo se consigue llegar aquí. Porque nuestras creencias limitantes con el dinero, con la abundancia, los juicios que tenemos con la abundancia, la espiritualidad... Todo este río que las personas llevan en la cabeza, que realmente hay mucha creencia limitante en relación con la abundancia. Tú eres un experto en educación financiera y has escrito más de siete u ocho libros. De hecho, aquí atrás están todos los libros que tengo yo en casa que me he leído. Y claro, como experto en educación financiera, iremos por pasos. Primero, ¿qué es lo primero que tendría que hacer una persona para empezar a tener una buena educación financiera? Las bases de una educación financiera. Y después, otra pregunta para después. ¿Cómo transformamos todas estas creencias y juicios con el dinero así, en un nanosegundo? Bueno, pues básicamente es una elección, aunque lo parezca. Aunque pueda parecer que es un proceso, yo creo que es más una elección. Pero es una elección verdadera, no una elección en falso. Una elección verdadera es un compromiso. O sea, tú te comprometes a verlo de otra forma y te desapegas de la visión anterior. Porque sabes los efectos negativos que ha tenido en ti. Sabes que no te lleva a nada y ya no quieres perder más tiempo en eso. Entonces, decides buscar otra forma. Muchas veces yo sé que no tenemos esa nueva forma de ver las cosas. Porque no la hemos hecho nunca. Nos falta la experiencia, ¿no? Pero basta con pedirla. Si tú pides otra forma de ver las cosas, tú la recibirás. No sé cuándo ni de qué manera. No me lo preguntes, yo no lo sé. Pero eso pasará. Porque cuando tú pides asistencia a tu yo superior, tú siempre la vas a obtener. Siempre. Aquello del pide y se te dará es verdad, ¿no? Entonces, yo no sé cómo tengo que ver esta situación. No sé cómo tengo que ver a esta persona. Pero quiero verla de otra forma porque ya sé que esta no me lleva a nada, a nada que me haga feliz y que me ayude. Así que estoy abierto a otra forma. Y voy a ver si en las próximas 24 horas o 48 horas aparece algo en mi vida que me dé una pista de cómo o qué es lo que puedo ver. Y ya está. Y eso ocurrirá. Y entonces te darás cuenta de, bueno, de lo ciego que has estado antes, ¿no? Y que ojalá hubieras cambiado de forma de ver las cosas antes. Raimon, esto solo se puede explicar así porque tú eres experiencia pura. No, yo tengo ya unos años, pero es que yo... Nancy, ¿sabes lo que pasa? Pero tú también y todos. Yo ya he estado en el infierno. Ya he estado muchas veces. He atravesado muchos desiertos y he llorado muchas lágrimas. Tú sabes cuántas. Ya me cansé. O sea, ya ese camino ya lo he probado y no me lleva a nada, ¿no? Entonces, regodearme con las tristezas y las lágrimas, pues ya no me sirve. Entonces, ya ese camino ya está hecho. Ya lo he descartado. Pero para mí estos ejemplos tan prácticos, tan desde la experiencia, que se nota que esto forma parte de tu vida. No como muchas personas que, como hemos dicho, ¿no? A veces están hablando, pero no se nota que no es... El que sabe desde la experiencia, el que lo puede transmitir desde la experiencia, puede hacerlo sencillo, fácil. Como lo estás explicando tú. Y para mí esto tiene muchísimo, muchísimo valor. Raimond, háblanos un poco de la educación financiera, de todos estos libros que nos has escrito en tres meses, ¿no? El Imperio Digital, Los Tres Árboles de la Riqueza... No me voy, ¿eh? Voy a buscar la pila, porque se acaba la pila de la batería. Voy a buscar una batería, pero yo te escucho. Tú vas preguntando que te escucho, ¿eh? Te tengo aquí. Vale. Pues bueno, Raimond últimamente ha escrito estos tres libros de la sabiduría financiera, Los Tres Árboles del Dinero y Imperio Digital. Aparte de todos los que ya tenía, como El Código del Dinero, Dinero Feliz, Adelanta tu Jubilación. Fíjate que Adelanta tu Jubilación igual es un libro que tiene más de cinco o seis años. Y Raimond ya empezó, ya escribió este libro diciendo que tú deberías ser el que te deberías adelantar tu jubilación. Y en el libro te explica cómo debes poder llegar a hacer esto. Para que no seas una persona dependiente, dependiente del Estado, dependiente de que me paguen una jubilación cuando el gobierno lo decida, ¿no? Entonces, estoy hablando un poco de todos tus libros que nos han educado, que nos educan sobre educación financiera. Explícanos estos últimos que has escrito, como Los Árboles del Dinero, Sabiduría Financiera. ¿En qué consisten? ¿En qué más has añadido? Sí. Bueno, a ver, el libro Los Tres Árboles del Dinero, he ido a tres fuentes de sabiduría y de conocimiento ancestrales, como es la Kábala, como es el Budismo o como es el nuevo pensamiento americano, el New York, para buscar qué ideas tienen ellos acerca de la abundancia, ¿no? Entonces, lo que he hecho es sintetizar esas tres escuelas de conocimiento, es sintetizar tres ideas poder. Tres ideas poder. Y en el libro simplemente desarrollo tres ideas, pero muy poderosas, ¿no? Y que además coinciden con lo que a mí más me ha ayudado. A mí. Yo no sé a otros, pero a mí lo que más me ha ayudado. Entonces, esas tres semillas de riqueza son las que comparto en el libro. Básicamente esa fue la idea, esa es la aportación novedosa, ¿no? Bueno, en el libro Sabiduría Financiera he querido ir un poco más allá de lo que es la inteligencia financiera, porque en la sabiduría, como ya se ve, es más allá de la mente. La inteligencia sería el conocimiento, que está muy bien, tener conocimientos financieros, tener educación financiera, tener conceptos de finanzas. Está muy bien porque te va a ayudar mucho. Pero, ¿y si fuéramos un poco más allá y habláramos ya de una actitud, por ejemplo, compasiva, acerca del dinero? Pero, entonces, podríamos ir más allá de la mente y entraríamos en el ámbito del corazón, que sería la compasión en los asuntos del dinero. Y tú te preguntas, ¿y qué tiene que ver la compasión con los asuntos del dinero? ¿Qué tiene que ver con dar? No. Sí, no. Es una de las formas. Pero la mejor forma de conseguir dinero es servir a otros. Eso es compasión, ¿no? Por ejemplo, yo he superado un problema que es el de la migraña, ¿no? La migraña crónica. Desde que tenía 7 años he estado 50 años con migraña, 50, ¿no? Entonces, si yo doy con la solución, estaré muy feliz porque viviré mucho mejor. Pero si me quedo con esa solución, soy un egoísta. Porque hay gente a mi lado que está sufriendo migraña, que la va a sufrir, ¿no? Habrá niños que, como yo a los 7 años, ya tenían migraña, ¿no? Yo cuando veo a un niño que tiene migraña, se me parte el corazón porque me recuerda a mí. Y yo sé lo que es. Entonces, ¿qué es servir en ese caso? Servir es decir, vamos a hacer algo para que mi solución pueda llegar a otros. En este caso fue escribir un libro porque soy escritor, pero podría haber... Si hubiera sido médico, habría creado, pues yo qué sé, una división dentro de un hospital o habría hecho cualquier cosa, ¿no? Entonces, al final se trata... La compasión en la economía se trata de sirve a alguien en lo que tú sepas o puedas y verás cómo te irá bien económicamente. Esa es un poco la idea. Y, bueno, ahora el último es, que no lo has mencionado, es Imperio Digital, que suena muy bien, ¿no? Creo que sí. Bueno, es igual. Imperio Digital es algo que me han pedido durante este confinamiento. Fíjate que lo he escrito durante este confinamiento, es decir, que lo he escrito en los últimos 30 días porque llevamos 45 días, ¿no? Y como me escribían correos electrónicos la gente, oye, ¿y qué hace uno en casa, no? ¿Cómo se gana dinero desde casa? Digo, hombre, yo esto lo sé muy bien porque lo hago desde hace 5 años y, además, yo sabía que pasaría algo parecido y ya digitalicé todo mi modelo de negocio. Mi modelo de negocio es totalmente digital. Yo mañana me puedo ir a Canadá y no se entera nadie, ni mis clientes ni yo. O sea, el negocio sigue funcionando, ¿no? Porque es totalmente digital ya. Y, entonces, lo que hice durante este confinamiento es escribir un libro sobre el ABC de trabajar online remotamente desde tu casa o desde donde tú quieras y poder tener clientes en todas partes del mundo y, además, ingresos cada día del año. Es una cosa muy interesante, tener ingresos cada día del año. Como yo esto lo sé y lo domino muy bien, lo he explicado. Hombre, no he explicado todos los cómos porque tiene 150 páginas, pero sí he explicado muchas cosas personales, hay muchas anécdotas mías de cómo lo hice, qué hice y, en fin, cómo empecé, ¿no? Y yo creo que esto tiene que inspirar a mucha gente a darse cuenta de que el mundo ya cambió. No es que vaya a cambiar, ya cambió, ya está. Algunas empresas no van a abrir después del confinamiento, ya no van a abrir, por desgracia. Otras abrirán, pero te van a mandar a casa cada tres por cuatro. De hecho, ya nos dicen que en la escuela, que nos vayamos ya empezando a pensar que los niños irán y vendrán y que harán clases remotas, ¿no? Entonces, esto ya ha cambiado. O sea, el lobo ya está aquí. No es que vaya a venir, ya llegó. Entonces, el que no esté preparado, el lobo se lo va a comer. Y yo le diría a la gente que cambie, que se ponga las pilas y que se abra al mundo digital, a Internet, a las nuevas tecnologías, porque si no forma parte de este inmenso hackeo, van a ser hackeadas totalmente. Van a ser hackeadas. Y eso quiere decir que serán irrelevantes. Y no hay nada más triste que ser un trabajador, un profesional, un autónomo irrelevante. Quiere decir que en la economía estás de más. O sea, que tu trabajo ya lo hace un algoritmo, o lo hace un robot, o lo hace un programa. Entonces, yo le diría a la gente que se vaya preparando para esto, esto está aquí, irá más, obviamente, irá más. Y yo preveo que la mitad de las personas en el mundo, la mitad de las personas serán innecesarias. Es que es así, es crudo decirlo, pero alguien lo tiene que decir. Serán innecesarias. Entonces, yo les animo a que se sumen, en lugar de ir en contra del cambio, que vayan a favor del cambio y que se conviertan en el cambio. Yo en el libro, en un momento digo, es muy bueno, porque digo, el algoritmo soy yo. O sea, yo me he convertido en un algoritmo. Yo antes decía que era digital. O sea, que me veías y dices, no, es que yo ya soy virtual. Estás viendo un holograma. O sea, yo soy un holograma ya. Pero es que ahora ya ni eso, ya no soy ni un holograma. Yo ahora soy el algoritmo. Yo soy un algoritmo. Un algoritmo es un programa que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y que va tomando decisiones en función de lo que va pasando. Yo tengo métodos, por ejemplo, para escribir libros, publicarlos y hacer el marketing. Y yo soy un algoritmo ya para eso. Yo sé cómo poner un libro el primer día en el número uno, en las listas de Amazon. Sé cómo se hace. Entonces, el algoritmo ya soy yo. Yo me he convertido en un algoritmo. Con lo cual, en un mundo de algoritmos, pues yo soy uno más. Pero lo que no puedo hacer es luchar contra eso porque los algoritmos son superiores a nosotros. Entonces, o me convierto en uno de ellos o he perdido la batalla. Entonces, yo le diría a la gente que se ponga las pilas, que sea digital y que utilice toda esta tecnología que ninguna generación ha tenido antes de nosotros. Ninguna, cero. Nosotros la tenemos prácticamente gratis. En muchos casos lo es. Y si no, pues es de bajo coste. Y nos permite hacer auténticos milagros. El que no se haya dado cuenta de esto es que todavía está, no sé, perdido en la inmensidad. He visto que en septiembre haces un curso, ¿no, Raymond? Para ayudar a las personas en este punto que acabas de describir, ¿no? Para guiarlas un poco. ¿O qué? No, en septiembre tengo la mentoría del código del dinero. Siempre lo hago así. En primavera hago el programa experto y en septiembre tengo la mentoría del código del dinero, que es un cambio de mentalidad con respecto al dinero, ¿no? Lo que sí, en octubre, lo que sí es verdad es que en octubre yo y otra persona, Carlos Moreno, vamos a desarrollar un evento en streaming, virtual, un curso, pero obviamente va a ser en directo, en streaming, sobre neurociencia. Neurociencia para los negocios. Es decir, aplicar todo lo que es la neurociencia sabe, aplicarlo al neuromarketing y a la neuroventa. Eso sí lo haremos y lo haremos además de forma virtual. Estaremos emitiendo desde un estudio en directo a las personas que lo estarán viendo desde su casa porque los tiempos nos piden esto. Ya no podemos alquilar una sala en un hotel y decirle a la gente que venga, no vendrán, no vendrán y yo tampoco quiero hacerlo. Entonces vamos a hacer un curso retransmitido en directo desde un estudio con muchos medios para que sea una experiencia interesante. ¿Y qué les aconsejarías a las personas que nos han estado escuchando y que realmente ya están viendo las orejas del lobo y entran en ese miedo de por dónde empiezo, cómo lo hago, por qué libro empiezo, me apunto a un curso, cómo puedo salir de este bloqueo cuando veo que tengo que cambiar tantas cosas en mi vida y no sé por dónde empezar. ¿Qué pautas marcarías? Yo lo primero que les diré me sabe mal, pero yo he venido aquí a hablar, claro, no a ganar amigos. Lo primero que les diré es que ya van tarde. O sea, si están en esa fase, van tarde, van muy tarde, están en el pelotón de atrás, que se dice. Entonces, ya van muy tarde, empezamos mal. O sea, la idea era haber empezado pues hace, no sé, tres años o dos, pero bueno, dicho esto, siempre se puede hacer algo en la vida. Entonces, lo primero que les diría es que se lean de mis libros que se lean Imperio Digital. Esto por supuesto, porque les va a dar una orientación muy clara, pero no será suficiente. Les diría que se den un garbeo, una vuelta por Amazon. Lo digo porque no es que sean mis socios, pero es que es la librería más grande del mundo. Es que es así. Entonces, que miren en los libros de su profesión, que miren qué es lo que se está cociendo ahora mismo. Que miren qué temas van de su vida, cuáles son las últimas tendencias, qué se hace, qué se sabe, qué se deja de hacer y que miren sobre negocios, sobre emprendimientos, sobre ventas, sobre marketing, sobre su profesión en concreto y verán que hay muchos libros escritos tanto en español como en inglés. Con estos dos idiomas tiene acceso a un montón de cosas. Luego le diré también que se da un garbeo por YouTube. En YouTube hay un montón de canales que vale la pena seguir. ¿Sobre qué? Sobre el tema que le interese. El veterinario será sobre veterinario y el arquitecto de arquitectura. Que vayan a YouTube hacer una vuelta. Y luego también ya de propina, en lugar de Netflix, les diría que se miren un poco las conferencias de TED, TED Talk, las conferencias de TED, que también pueden acceder a ellas. Entonces, yo le diría que si están ahí durante un mes, leyendo, viendo vídeos y viendo conferencias, van a empezar a estar en una onda que dirán, ostras, hay una dimensión que yo no sabía ni que existía, ¿no? Pues de auténticos pro que te están hablando y te están anticipando el futuro y que te están dando más que pistas. Entonces, al final, empezarán a pensar de una forma muy diferente y empezarán, sobre todo, a ver cosas que antes no veían. Porque cuando tú eres una persona leída y actualizada, ves cosas que los demás no ven. Es muy curioso, estás viendo dimensiones donde los demás no ven nada, entonces tú ves oportunidades o ves amenazas o ves de todo que los demás no ven y tienen que cambiar eso. En lugar de ir a remolque, tienen que ser proactivos y formar parte de todo este cambio. Pues sí, Raimond. Raimond, ¿cuánta sabiduría en tus palabras? A mí me gusta porque Raimond es una persona sabia porque en cada frase hay mucha sabiduría y mucha experiencia porque la sabiduría es cuando ya tú puedes hablar desde tu propia experiencia, no solo el razonar y el comprender, sino vivir desde la experiencia. Es una persona libre, capaz de haber salido de su propia caula mental, es una persona libre financieramente, es una persona libre porque trabaja de lo que a él le gusta, ya no se le puede decir ni trabajar, sino que es disfrutar, ya no se podría decir ni trabajo. Una persona abundante, abundante en todas las áreas de su vida, es una persona rica a todos los niveles, como persona mentalmente de un corazón grande y abundante y humilde. Humilde porque es una persona generosa, comparte su sabiduría con todos nosotros, ha accedido a hacer este live conmigo, que soy una persona normal, que no tiene como punto de referencia... Que también soy normal. Millones de seguidores o no y le estoy inmensamente agradecida, Raymond. De verdad que... Nancy, yo también soy normal, ¿eh? No, todos somos normales. Todos. Y todos somos espirituales, ¿eh? Porque hay gente que dice que este es muy espiritual, que van a dar... Toma, como tú, todos lo somos. Lo que pasa es que no lo vive o no lo expresa o no lo... Pero todos somos espirituales, todos somos normales, ¿no? Sí. Pero bueno... No lo he dicho bien esto, pero me refiero a normales, aunque, bueno, pues que hay personas que igual para hacer una entrevista pues estarían una persona con un tipo de target, ¿no? Pues bueno, pues yo te lo pregunté. Nos hemos conocido hace muchos años, nos hemos llevado siempre muy bien. Tenemos a nuestros amigos mexicanos todos conectados aquí. Sí, mira aquí. Neiro. Neiro. Y la verdad es que, bueno, nos han unido muchas cosas y te lo agradezco muchísimo, Raimond, de verdad. Sí, yo he encantado de estar aquí contigo. Estoy encantado de estar aquí contigo porque es verdad que hemos coincidido en eventos y siempre yo notaba tu presencia o tu actitud, ¿eh? Y lo has demostrado, lo has demostrado con creces, ¿no? Tu actitud y eso es de aplaudir. Tú eres de las personas para las que vale la pena escribir libros y hacer algún seminario porque tú lo aprovechas, o sea, tú pasas a la acción. Sí, 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 sí. De hecho, también estoy muy agradecida porque salgo en tu programa de experto como una experta en gestión y inteligencia emocional y realmente fue ahí en ese programa cuando, pues, yo decidí que me consideraba una experta en gestión emocional por todos los años que llevaba siendo terapeuta y acompañando a las personas a gestionar por sus miedos, sus frustraciones, sus decepciones en diferentes áreas de la vida y fue a raíz de ese curso cuando ya hice mi marca personal y, bueno, pues aquí estoy y ahora hablando con mi mentor. Claro que sí, claro que sí. pues, tengo una última pregunta, Raingón. Sí. No sé cómo se nos dará tiempo, bueno, al menos ya te he dado las gracias porque nos quedan tres minutos y ya sabes que Instagram nos corta y es que los decretos del yo soy, ¿cómo podríamos, las personas que todavía no saben qué significa el poder que tienen estas dos palabras, los decretos de yo soy y los decretos de Saint Germain, yo soy la resurrección y la vida, ¿cómo podrían integrar estas palabras en su vida aunque no sepan muy bien su significado? porque está demostrado que aunque tú no sepas muy bien la profundidad de estas palabras, decretar yo soy la sabiduría, yo soy la abundancia, yo soy la paz, yo soy la tranquilidad, ¿no? Yo soy el lápiz, has dicho antes, yo soy el lápiz. Yo sí que te he escuchado. ¿Cómo podrían las personas integrar estas dos palabras tan fuertes, Raingón? Con los minutos que nos... Sí, yo lo recomiendo a las personas que hagan afirmaciones que funcionan muy bien porque son como una forma de reafirmarte, la afirmación es que te reafirmas a ti. Entonces, una de las cosas que yo hago y que siempre me ha funcionado y lo hago desde hace décadas de aní me acuerdo, es cuando me ducho hago mis afirmaciones. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy la inteligencia del universo, da igual, todo lo que a ti te parezca positivo, yo soy la salud perfecta expresándose en este cuerpo que ahora se ducha, yo soy lo que tú quieras, inspiración, yo soy abundancia y prosperidad. Fíjate, podríamos estar aquí una hora diciendo simplemente cosas... Podemos estar 35 segundos, Raimon, decretando. Vale, pues eso, simplemente eso y ya verás cómo eso va talando y cambia a las personas. Pues ya sabéis todos, a partir de ahora a decretar en la ducha, planchando, haciendo la comida. Utilicemos estos espacios para decretar el yo soy, conectar con nuestro poder interno y crear un mundo mejor entre todos vosotros y todos nosotros. Gracias, Raimon, muchísimas gracias. Estoy inmensamente agradecida. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos, más de 300 personas y quedan dos...